Míralo, está como una cabra el tío ¡Es un maldito pirómano! Vivo y moreno 92 ¡Oh! ¡Ey! Muy buenas a todos, vaquitas, bienvenidos a una nueva trampa para Skyward Y bueno, sé que es de noche, lo sé perfectamente, pero va a avanecer en breves momentos, o sea que no os preocupéis Ya sabéis que odio jugar por la noche porque tengo miedo, no sé, no me gusta jugar a Minecraft de noche Pero bueno, vamos a hacer una trampa super chula para intentar ganar la partida y que todo salga bien A ver qué hay por aquí Vale, de todas formas, este mapa creo que no lo he traído al canal hasta ahora y está super chulo Es de mis preferidos de este server Entonces vamos a intentar ganar aquí Y bueno, a ver... ¡Oh, oh, oh, oh! ¿Pequello quieres cruzar para allá? ¡Venga, pequeñín! ¡Sí! ¡Dios! El primero que cae Bien, vale, uno para la colección Ese pequeñín ha pasado a una mejor vida Vamos a hacer una mesa de crafteo Y vamos a hacer unas vallitas que es lo que vamos a necesitar para hacer esta trampa Solamente vallas, ¿vale? Bueno, ya la he traído al canal, pero no igual O sea, la traje con Muro Dadoquín Hay que conseguir cualquier ítem que ocupe un bloque y medio La valla ocupa un bloque y medio, ¿vale? Voy a hacer un pico también La valla, el Muro Dadoquín Mira, este quiere pillar Pequeño, ¿quieres cruzar allí? Venga, venga Vamos a escondernos un poco A ver, que viene, que viene, que viene ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Dios! Llaman dos, ¿eh? ¡Uy, qué rico! Mira, mira, voy a dar el amerito Mira ¡Mmm, qué rico! Bueno, vamos a hacer la trampa por aquí mismo No es un mapa bueno para hacer trampas Pero bueno, me apañaré como pueda Y ya está Vamos a hacerlo aquí Creo que aquí... Ah, mira, había Glowstone Perfecto, porque me ilumina todo ¡Qué bonito es este mapa, de verdad! Y bueno, vamos a hacer aquí la trampa súper básica Y básicamente es que caigan aquí al vacío, ¿vale? O sea, hay que quitar todo Hay que colocar un bloque Podéis utilizar la tierra Porque la tierra se parte muy rápido Y aquí iría la valla Que le va a impedir cruzar ¿Vale? Esto ya lo traje en el mapa de temple Creo que recordar Y bueno, voy a abrir un poco por aquí Mira, está amaneciendo, ¿veis? Os lo dije Os lo dije Venga, ya no voy a tener miedo Vamos a matar a más personas Y bueno, es simplemente por aquí Taparíamos y listo La trampa está perfecta ya Para matar a gente Entonces, bueno Es simplemente quitar aquí la tierra Cuando vengan detrás de nosotros Y caerá directamente abajo Y ya está Y lo matamos y podemos ganar la partida Fácilmente No tiene más Vámonos Vale, tener las vallas siempre a mano ¿Vale? En cualquier bloque que tengáis a mano Pero tenerlas Mira, queda ese señor por ahí Vamos a ver Vale, voy a colocarme Vamos a ir para allá, ¿eh? Tampoco me gusta estar campeando Vamos para allá Venga, vamos para allá Venir aquí pequeños O pequeñines Vale, quedan dos en la partida O sea que... Que voy a tener que matar a los dos O a uno de ellos ya con la trampa, ¿eh? Míralo, míralo No se entera Voy a meterle un fechazo Un collejón ahí ¡Ay, que señor! Que estoy aquí arriba Venga, muévase usted Vale, vamos a por él No se entera Uy, uy, uy Cuidado, cuidado Cuidado que me está mirando mal, ¿eh? A ver, que tiene la mano Ah, mira, tiene tres arañas Vale, ahora, ahora, ahora ¡No, no, 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 no! ¡Dios! Vale, este tío me está troleando Sabe perfectamente lo que hace, ¿eh? Que me pensaba yo que era muy manco Pero no, se ha cambiado ahí a bolas de nieve En un momento Vale, mía, el oso Oso, te voy a meter una Vas a caer en la trampa y lo sabes Él sabe que va a caer en la trampa No lo sé Bueno, da igual Mira, ahí lo podría haber tirado Pero bueno, da igual Vamos a cruzar y vamos a A tocarle un poco las narices Básicamente Porque tiene que venir Hacia mi parte De la trampa Vamos a subir por aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, pequeño! ¿Quieres pillar un poquito? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? Ven a por mí Vamos a hacerle puente y todo Al señor Que es un señorito Hay que hacerle puente y todo Porque si no, no vienen ¿Viene eso o voy yo? Elige No, no, vámonos, vámonos A ver si me va a meter una Va muy bien equipado también O sea, no va mal Lleva una espada de... Creo que era de seis O sea, que no te pienses tú Que es un banco Que viene, que viene, que viene Vámonos, vámonos Pequeño, ¿vienes a por mí? Mira, mira como me zampo la manzana A ver, con cuidado Porque quiero ganar la partida Con la trampa, ¿eh? Este no tiene ni idea Menos mal Porque no tiene... Mira, está viniendo, está viniendo ¿Qué ha liado, tío? Maldito pirómano ¿Qué haces? Míralo Está como una cabra el tío Está... Es un maldito pirómano Te voy a matar, pequeñín Ahí lo podría haber tirado Pero bueno Lo voy a dejar vivir Porque quiero humillarlo Porque está como una cabra Pequeño, ven a por mí Mira lo que he pesado, tío Madre mía Estos camperitos Bueno, va, da igual Vámonos hacia la parte... Ya, ya viene, ya viene, ¿vale? Vámonos un poquito por aquí Para que ya se anime a venir a por mí Voy fatal equipado Ahora que me veo, ¿no? O sea, voy fatal Oh my god ¿No viene o qué? Sí, sí, viene Que viene, que viene, que viene Vale, eh... Está ya cerquita Vamos a tirarnos por aquí Por aquí No, 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 no Me he equivocado Me cago en la leche Por aquí Vale, vamos a la trampa Corriendo, tapamos Colocamos la valla Venga, pequeño Ven a por mí No viene No En cuanto venga lo tiramos, eh Pero no viene ¿Dónde está? Allá arriba Me cago en el Rich Y el osito Rich Joder Da igual Vamos a romper aquí Es que está rom... ¿Qué hace? ¡No! Por ahí no es Date la vuelta Vale, vale, venga Un poquito más Un poquito más Lo tiramos, lo tiramos No, no lo he tirado No se da cuenta el tonto ¿Qué hace? No se da cuenta de que tengo la trampa Vale, zampamos Tranquilos Hay que ganar, dale No se da cuenta O sea, cuando lo he quitado Vamos a intentar No, 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 no Vale, tiene espada de diamante Me cago en la leche Ponemos la valla A ver Me está tocando en la nariz Es que tío más... No sé ¡Eh! ¿Y eso? Lleva anti-notback Para abajo que te vas ¡Lleva anti-notback! ¿Por qué no ha caído ahí? Se estaba flotando Vamos a tirarlo ahí Lo tiramos, lo tiramos, lo tiramos Venga para abajo, pequeño Rich Venga, osito de peluche Venga, a tu casa Y ganamos la partida ¿Veis? No se ha enterado Estaba empanado Este tío es el más... El tío más empanado Like por el tío Que estaba como una cabra El Richie este Está como una chota, ¿eh? Bueno, espero que os haya gustado la partida Suscríbete al canal si eres 9 Y vota like antes de irte Un saludo Y arriba te dejo con una trampa similar Que va a tomar gente Hasta la próxima, gente Votame like, ¿eh? Clickea Clickea